Con creatividad y esfuerzo en cada pastel, estudiantes de primer año de gastronomía del Megatec presentaron su producto en una feria correspondiente a la clausura de módulo. Este módulo es decoración de cakes con pasta de azúcar. Ellos ahora estamos finalizando el proyecto final que es la elaboración de un montaje de pastel real y con degustación y con sabores diferentes. ¿Cómo ha sido la creatividad de los estudiantes? Esto nosotros lo venimos montando o organizando, tenemos como cuatro meses organizándolo y ahora se está viendo el resultado. Hay dos puntos, son como diez puntos, pero nosotros los hacemos en dos tandas. La primera tanda es sobre decoración, montaje, estética, forrados. Y la segunda son los sabores, innovación de sabores y en cuanto a los forrados también de azúcar. Cada obra era evaluada por expertos quienes asignarían una nota. Ellos han mostrado muchísimo esfuerzo, en cuanto creo que casi siempre todos esos pasteles llevan un grado de dificultad en cuanto a forrado, elaboración. Llevan ellos aproximadamente como un día o dos días de no descansar, sino que es puro arduo trabajo que se ve. Cada pastel era el reflejo de horas de trabajo de estos jóvenes que orgullosos mostraban lo que habían hecho. Es poco lo que estamos haciendo, pero ya va dando un realce en los futuros profesionales de lo que es la carrera de gastronomía. Y en caso de nosotros, como sabemos, son postres de boda. Hemos elegido una de las ciudades más emblemáticas en lo que es el aspecto del amor o que represente el amor, lo que es París. Y hemos combinado lo que es el amor y la cocina, por el ende de la carrera que estamos estudiando. Por eso el nombre que es Amor y Cocina. Eso sería un poco la representación y esperamos hacer una buena competencia. Un derroche de sabor y creatividad fue lo que se vivió en el auditorio del Megatec. Las degustaciones fue el valor agregado de la feria. Este es un informe para Telenoticias 21 y Nesetino Noti9.